Y esto es, cumbia wey Y de nuevo pa' ti, los stars cumbia Y con sabor, romántico Y si todavía hay algo entre nosotros Tú me enamoraste, me vuelvo loco De ti me gusta todo Niña bonita, me pones nervioso Si el que te mira no aguanto Me pongo celoso, celoso Déjame entrar a tu corazón Déjame ser dueño de tu amor Por mirar tus ojos, de niña me vuelvo loco De tu amor yo soy el dueño Para mí eres como un sueño Y como un ángel bajaste del cielo Cuanto te quiero Y el Durán, Nur Carolina Que si rocha, que ni ferrocha Cumbia De noche y de día No sales de mi mente No sales de mi mente Desde que fuiste mía De tu amor yo soy el dueño De tu amor yo soy el dueño Para mí eres como un sueño De tu amor yo soy el dueño De tu amor yo soy el dueño Para mí eres como un sueño De tu amor yo soy el dueño 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 Gracias por ver el video.